Mi mamá me abandonó. A la edad de como de 11 años, mi abuelo paterno intenta abusar de mí. Ya vengo con ese trauma de que mi mamá me abandonó, luego mi abuelo trata de abusar de mí. Entonces comienzan como todas esas cosas a chocarme. Ya a la edad de como 12 años intento quitarme la vida. Y a los 14 años salgo embarazada. Dios le bendiga, pueblo de Dios, su hermano Jonathan Pascual le saluda. Hoy traemos una entrevista poderosa que sé que será de gran bendición. Antes de usted continuar, le voy a invitar a que le dé pulgar arriba, le dé me gusta a este video, se suscriba, active la campanita, le dé aloción todas y no se olvide de seguirnos en las demás redes sociales. Hay hermanos que nos están escribiendo y nos están pidiendo, Jonathan, no me responde los mensajes. Es porque WhatsApp no es organizado. Hay un desorden en WhatsApp terrible. 13 mil mensajes, hermano. Los mensajes usted sabe que no se pueden organizar, como leído, no leído. Entonces se me hace difícil. Solamente soy yo el que responde los mensajes de mi WhatsApp. No tengo a nadie ahí en esa área. Entonces si usted quiere que le respondamos los mensajes, vaya a Instagram y búsqueme allá. Jonathan, con Y, sin H, Jonathan, rayita abajo, Pascual TV. Yo aparezco con una camisa negra, con un micrófono en la mano. Allá usted podrá conseguirme y ahí le responderé mucho más rápido, ya que Instagram es un poquito más organizado. Hoy tenemos una invitada, y yo sé que será de gran bendición para todo ese pueblo que está conectado. Mi hermana Yahaira Timeo, yo quiero que ella salude a esa audiencia, se presente. Yo le bendiga a cada uno de ustedes. Para así iniciar con esta entrevista. Que sea con cada uno de ustedes, y que este testimonio, mi almadora Rey de Reyes, sea de edificación para cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Hay una lectura bíblica que me imagino que vas a leer. Amén. Puedes tomar posición de ella para así iniciar con esta entrevista que sé que será poderosa. Amén. La palabra se le bajó la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a estar leyendo Lucas 19, capítulo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gracias, Señor, por estas palabras. Padre, te pido, Padre, que le hagas explicativo a cada una de las personas que le están escuchando en esta hora. Que sea tú ministrando su vida a través de esta palabra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde nace Yahaira? ¿Cuáles son sus inicios? Y una pregunta que tengo inquietante. Veo que tienes una familia. Amén. Tienes hijos. Me contaste algo hace un rato que comenzaste a los 14 años. Sí, tengo mi primera hija, la tuve a los 14 años, luego de que tuve una relación. Pero antes de todo eso, mi mamá nos da algo a mí y a mi hermano. Lo cual mi papá es que se hace cargo de nosotros, pero mi papá tiene otra esposa. Y se casa con esa otra esposa. Ya yo vengo con un proceso de que tengo en la mente que mi mamá me abandonó. Yo pienso que mi mamá me abandonó. O sea, tenías un trauma. Exacto. Vengo con un trauma. Cuando a la edad de como de 11 años, mi abuelo paterno intenta abusar de mí. Ya vengo con ese trauma de que mi mamá me abandonó, luego mi abuelo trata de abusar de mí. Entonces, comienzan como todas esas cosas a chocarme. Ya a la edad de como 12 años, intento quitarme la vida. Dios mío. Le digo al Señor que para qué, que ya yo no quiero vivir. Y el Señor usa a una persona que estaba en la escuela, porque yo en ese momento estaba estudiando. Y esa persona me dice, yo sé lo que tú vas a hacer. O sea, Dios la usó a ella. No te quites la vida porque no vale la pena. Y yo le digo, ¿cómo tú sabes que yo me voy a aventar del tercer piso de la escuela? Entonces, ahí comienzo lo que es a comenzar a tener depresión. Pero yo en ese momento no entendía lo que era una depresión. Porque simplemente yo sabía que me sentía mal y que venían esas cosas a mi mente. Pero no entendía que era una depresión que yo tenía en ese momento. Porque ya la ausencia de mi mamá, que aunque tengo a mi padre, pero que tengo a mi mamá, que es mi madrastra. Pero usted sabe que siempre hay problemas. Porque mi mamá tenía dos hijos más. Entonces, yo entendía que ella no me quería. Dios mío. Cuando ya a la edad de 11 para 12 años comienza ese muchacho a enamorarme. Me comienza a gustar el muchacho. Yo nada, caigo con él porque mi mamá me decía que ella entendía de que ya yo estaba en la calle. O sea, estaba teniendo relaciones sexuales, lo cual yo no tenía relaciones sexuales. Eso me llevó a que cuando él me incite y me dice que él quiere estar conmigo, yo le digo que sí. Porque ya yo entendía, que mi mamá entendía que ya yo estaba teniendo relaciones sexuales. O sea, con 12 años. Entonces ya caigo con él en lo que es tener una relación sexual y a los 14 años salgo embarazada de él. Luego. Quiero detenerme acá antes de tú iniciar. Porque lo estás contando ahora, pero hay gente que te está viendo. Hay niñas y niños que te están mirando también. Y no es puntual que nosotros que estamos informando ahora mismo dejemos esto al azar. Sino que darle un mensaje también en medio de esto para que los jóvenes no puedan desesperarse y entender que están haciendo algo correcto. Claro. Porque ahora mismo hay una promiscuidad demasiado tremenda. Entonces, la circunstancia que te llevaron a estos episodios fue el abandono de tu mamá. La falta de mi mamá. La falta de un padre ahí. La falta de un padre ahí. No, porque mi papá estaba, pero que mi papá tenía que trabajar. Mi papá trabajaba mucho. ¿Entiendes? Entonces, ya que vengo con el problema de que no le digo nada más que solamente a mi hermano, que tiene en ese momento 12 años, de que mi abuela trata de abusar de mí. O sea, eso yo me lo callo. Y se lo digo solamente a él. Le digo, no se lo diga a nadie porque él me dice que yo estoy loca. Y que él le va a decir que no me crean porque yo estoy loca. Dios mío. Entonces, ahí ya yo comienzo a lo que es a tener problemas porque no... Pero no te dio miedo tú entrar, porque 12 años, tener una intimidad. Yo sé que hay jovencitas que ya están intentando hasta más joven, pero no te dio miedo. Tú no dijiste, no, esto no está bien, esto no está correcto. A la hora de tú intimar con este joven era que tú estabas muy enamorada. No, lo que pasa es que había un factor. Lo primero que te acabo de decir es que mi mamá pensaba que ya yo estaba teniendo relaciones y me decía que ya yo tenía los senos más grandes que ella, que ya parece que yo estaba intimando. Lo cual eso, en el momento yo le dije que no y luego dije, como quiere ella piensa que yo soy una mujer. O sea, yo entendía que no importaba en ese momento. O sea, porque como quiere ella pensaba que yo estaba haciendo eso. O sea, yo entendía que no había la necesidad de no hacerlo, porque no tenía tampoco esa orientación que hay hoy en día con los estudiantes, con la juventud. En ese momento yo no tenía esa comunicación. Entiendo. Porque lo primero que te estoy diciendo es que quien me cría no es mi mamá, sino la esposa de mi papá. ¿Entiendes? Dios. Entonces, son cosas que van chocando, van de la mano, pero van chocando. Entonces, yo comienzo lo que es a entender que en él yo voy a encontrar amor, apoyo. Cosa que no fue así, porque lo que quería era simplemente usarme. ¿Cómo así? Claro, porque yo lo que tenía eran 11, 12 años que él más va a querer de mí usarme. Como yo soy una adolescente, una jovencita, no tengo la mentalidad. Pero tú quedas embarazada. Comenzaste con este joven a los 12 años y luego entras a los 14 y a los 14 es donde sale embarazada. Salgo embarazada. Entonces, no hubo algo diferente. Cuando este joven se dio cuenta de que tú saliste embarazada, ¿qué pasó? Quiso intentar que yo abortara. Pero yo en ese momento yo no entendía que estaba embarazada. Yo decía, yo siento algo que se me mueve dentro del estómago. No sé lo que es, pero es algo que se me mueve una bola. Yo le decía a mi hermana más pequeña, y ella decía, eso se te mueve adentro. Yo le decía, eso es como un parásito que yo tengo. Porque yo no entendía que era embarazada que yo estaba. Yo no tenía la información adecuada para saber lo que era un embarazo. ¿Entiendes? Entonces, ya él comienza a darme lo que es pastillas para abortar, té para abortar. Me dice, mira, yo te voy a comprar seis pastillas. O sea, tú te vas a beber, tomar tres, y tres te la vas a introducir por tu parte. Santo Dios. Y te vas a beber tal y tal té. ¿Qué edad tenía aquel joven? ¿Era mayor de edad? Era mayor de edad. Dios mío. Me llevaba siete años. Padre amor. De edad, tenía más edad que yo. Entonces, como él me decía a mí, es para que te llegue el periodo. Yo entendía que con eso me iba a llevar el periodo y no iba a pasar nada. Cuando en la escuela se dan cuenta de que estoy embarazada. Me hacen llamar a mis padres. Yo digo, no quiero llamar a mi papá. Y llamo a mi casa. Entonces va mi madre a buscarme. Y me dicen, su hija está embarazada. Y yo tenía seis meses de embarazo. Santo Dios. Y no lo sabía. Entonces, cuando mi papá, cuando yo hablo allá y le digo que él me daba té, que él me daba así un número de cosas para que yo perdiera el embarazo, porque yo ni entendía que estaba embarazada y que lo que él hacía era para que yo perdiera la barriga. Incluso él me llegó a decir, tú te vas a tomar el té y te vas a tirar de él. Tú pensabas que era un parásito. Sí. Tú te vas a tirar de los escalones. Después que tú te bebas el té, te tiras por los escalones. Pero que yo no entendía, porque lo peor es cuando tú no orientas a tus hijos, cuando tú no le hablas a tus hijos y le das la orientación necesaria. Todavía no estoy entendiendo. ¿Cómo que tú no entendías lo que era un embarazo, una persona embarazada? No. Todavía tú no concibías eso. No. Que yo entendía que no era embarazada. Sino hasta que ya llaman a mi madre, ya yo, ella me dice, se sientan conmigo, usted está embarazada, tiene seis meses de embarazo. Y ahí comienzo. Entonces mi papá me dice, ¿de quién tú estás embarazada? Y yo le digo, yo estoy embarazada de Junior. Entonces ahí mi papá habla con él para que él venga a la casa. Él dice que no es de él, que yo estoy embarazada, pero que no es de él. Que busque a quien se va a hacer cargo porque no es de él que yo estaba embarazada. Entonces mi papá lo agarra por aquí, por el pecho, lo zumba para el otro lado porque ya está enojado. Entonces yo le dije, él me daba muchas cosas a tomar, mucho té. Entonces mi papá se molestó más y dijo, regozo, tú me maté mi hija por ahí sin yo saber nada. Me gustaría decirle a cada una de esas jovencitas que me están viendo que tomen conciencia, no todo aquel jovencito que te enamora, que te dice, mira tú está linda, tú te ve bien, es porque quiere algo serio, ni porque quiere de verdad el bienestar tuyo. Si no, a veces lo hace, la gran mayoría de veces para aprovecharse del momento, de a veces, de las debilidades que tenemos, porque yo me sentía mal, porque me sentía que venía ya con un rechazo de que no tenía a mi mamá, de que estoy falta de amor. Yo entendía que el amor que yo necesitaba, él me lo iba a dar. Entonces no fue así. Entonces ya hice algo embarazada, él me deja. Mi papá lo hace, hace ser responsable por un tiempo, lo llevan hasta a un proceso, tuvimos legal y todo, pero él como quiera se va. Y ya yo comienzo a lo que es tomar conciencia y a tener mi hija. A la edad de 14 años tengo mi hija, ya cuando cumplo 15 años yo entendía que mi responsabilidad de mi hija era mía. Ya yo comienzo a lo que es ir tocando puertas, de casa en casa, para ver quién quiere a alguien para trabajar, porque yo entendía que era mi responsabilidad y ya mi papá me hubiese dado lo que él tenía que darme a mí. O sea, si yo necesitaba algo para mi hija, yo entendía que yo tenía que buscarlo yo, aún teniendo un buen padre. Entonces ahí comencé a buscar trabajo, lo cual sí obtuve trabajo, mucho trabajo, me recomendaban en otro por mi forma de ser, porque yo nunca le puse la mano a las cosas que no eran mías y siempre en un trabajo me recomendaban a otro. Y gracias al Señor pude, pero ahí comienzo lo que es, ya yo estoy llena de odio con él por todo lo que me hizo y yo lo que tengo en la mente es, yo me voy a vengar, yo me voy a vengar de él, yo voy a volver con él porque yo tengo que vengarme de eso que él me hizo. Volví ya después que tengo la niña, cumple cinco años, vuelvo con él, pero no con el plan de que yo voy a tener una familia con él, no, sino de vengarme de lo que él me hizo a esa edad. Entonces ya cuando yo vuelvo con él, ya yo tengo la mente de que yo voy a estar con él, pero yo voy clara de que yo no me voy a enamorar, yo no voy a ir con sentimiento con él, sino yo voy a ir a cumplir por lo que él me hizo, o sea, me voy a vengar de él por lo que él me hizo. Ahí comienzo lo que es a comenzar a salir, salgo, me mudo con mi hermano porque vivía con mi padre todavía, me mudo con mi hermano, entonces comienzo a salir con él nuevamente. Ahí a discoteca, él tenía otra esposa, pero como quiera yo salía con él porque a mí no me interesaba, a mí lo que me interesaba era vengarme por lo que él me hizo. Comienzo a hacer cosas para que él se enamore de mí, entonces ya cuando siento que ya él te enamoró de mí, entonces me voy con su mejor amigo. Santo Dios. Con mi actual esposo. Dios mío, Padre amado. Con el padre de mis cuatro hijos, ya 17 años con mi esposo. Cuando él se dio cuenta de eso, ¿qué pasó? Él comenzó, me decía que él no podía creer eso de mí, que de todas las personas que él hubiese tenido, sí, pero que de mí no, porque él no esperaba eso de mí. Y yo le dije, ajá, y lo que tú me hiciste, y lo que tú me hiciste antes, ya no me hable, no me busque, no me busque. Y cuando nosotros comenzamos con la relación, mi esposo y yo, siempre le decían a él, él se va a quedar con tu mujer y se va a quedar con tu pasol y se va a quedar con lo tuyo. Porque él me iba a buscar a la escuela y quien es mi actual pareja, venía con nosotros. O sea, él tenía una pasola, yo me montaba en el medio y el que me puso ahora atrás. Entonces, ahí cuando él se da cuenta ya de que yo estoy con él, porque yo le dije, ya yo no quiero estar más contigo, sácame tu ropa de mi casa porque ya yo no quiero estar más contigo. Entonces ahí ya, él sabe ya que ya yo no quiero nada con él. Y ahí ya rompemos lo que es para siempre ya. Usted por su lado y yo por el mío. Entonces ya ahí yo comienzo lo que es una relación de noviazgo con mi actual esposo. Pero mi actual esposo viene con problemas de su padre. O sea, ya yo vengo con problemas a mí, él también. O sea, trauma. Yo no lo conocía a él bien, pero él tampoco me conocían tan bien a mí. Ya ahí yo soy una persona violenta que le vinco encima a mi esposo, que le, cuando mi esposo cualquier cosa, si yo le pregunto cualquier cosa, le preguntaba en ese entonces, él no me contestaba si él por lo menos iba a salir. Yo le decía, ¿para dónde tú vas? Y él no me decía. Ya por eso, todo lo que estaba en… Un botellazo. No él le da un botellazo, sino todo lo que estaba encima del, 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 del cosa que nosotros teníamos donde poníamos los perfumes y todo. Yo le hacía así. Ah, pues si tú no me puedes decir para dónde. Y le recogía la ropa. Y se la llevaba donde su mamá. Pues tú y yo no podemos estar juntos porque tú no me dices para dónde tú vas. Entonces ahí ya salgo embarazada de mi segundo hijo. Ya ahí tengo mi segundo hijo y me quiero dejar. Porque tenía mucho conflicto con mi actual esposo. Y peleábamos mucho. Yo me fajaba con él, le llegaba aruñado al trabajo. Porque yo de cualquier cosita le brincaba porque yo entendía que eso es lo que era el matrimonio. Cuando salgo embarazada ya de mi segundo hijo, comienzo a experimentar lo que es una depresión. Ya que una depresión, entonces busco del Señor. Pero comienzo a buscar del Señor porque entiendo que tengo la necesidad y por sí sola no puedo. Mi familia toda pensaba que yo me iba a morir con ese embarazo. Ellos entendían que ya que... ¿Y por qué? ¿Tú no comías? Cogí una depresión tan grande que yo no comía. Yo no quería comer. Yo para poder comer tenía que esperar que mi esposo llegara a las cinco de la tarde. ¿A qué se debía esa depresión? Porque mi familia no me buscaba. Y yo siempre tenía que buscar a mi familia. Entonces yo decía, o sea, el enemigo me ponía solamente. Nadie te quiere. Mira, ni siquiera tu familia te busca. Siempre yo soy muy dada porque a mí me gusta siempre... ¿Qué sé yo? Entiendo que la familia es lo importante que no tiene. Entonces siempre yo iba a buscar la familia. Pero llegó un momento que yo dije, yo no lo voy a buscar más. Porque ellos no me buscan. Entonces comencé a lo que es experimentar una depresión desde que yo ya yo estaba terriblemente, que yo no quería salir. Pero entonces ahí llega esa pastora y yo le digo después que el culto se termina, yo quiero confesar a Cristo. Ahí comienza tu historia. Sí. Los caminos del Señor. Sí. Pero ¿cómo tú haces? Porque ya tienes una unión conyugal con una persona que no es cristiana. Sí. ¿Cómo tú haces? Ahora, ¿no pasó por tu mente si te convierte? Tú sabes que hay problemas con esta muchacha. Sí, no pasó por mi mente. No pasó nada de eso porque yo pensaba que el evangelio todo era color de roza en ese momento. Vengo, me convierto, estoy embarazada. Ahí comienza lo que es un proceso. Yo comienzo a visitar mi iglesia con el niño, pero mi esposo no es cristiano. Mi esposo le gusta tomar, mi esposo le gusta salir a beber, le gusta salir a bailar y yo tengo que quedarme en la casa porque yo no puedo compartir con él. Yo comienzo a querer compartir con él y a irme a los lugares que él se va porque yo entiendo que yo soy su esposa. En ese momento todavía no hubiéramos firmado, pero entiendo que ya yo soy su esposa porque vengo ya con dos hijos. ¿Entiendes? Entonces él, no, porque tú eres cristiana, entonces yo lo que hago es no aguanto la guerra y me descarribo. Bajaste por un proceso de descarriamiento. Sí, me voy al mundo. Me descarrié. El enemigo me decía, tú no ves que él ya no te quiere, pero tú te ves vieja. Entonces comienzo a dejarme manipular de lo que es el enemigo y cuando mis familiares hacían fiesta, yo a ir a la fiesta. Me invitaban, me iba a la fiesta. Yo decía, no, porque esa es mi familia, yo puedo compartir con ellos. Era lo que yo decía. Entonces me iba a compartir con ellos a la fiesta. Cuando ya estoy de Carriá, ya me veo que eso es bebiendo, ya. Y entonces él me dice que él extraña la persona que él tenía antes. Te lo llevaste. ¿Entiendes? Pero yo le decía, pero que tú no querías a esa persona que tú tenías antes porque tú me hacías la guerra. Pero que con el tercer embarazo, ese embarazo yo lo iba a perder. Ese es el niño que le dicen, Javier Candela, que anda muy famoso por las redes, la gloria de Dios. Yo casi pierdo ese embarazo. Es que tú eres la mamá de Javier Candela. Sí. Aprendido del tiempo. La gloria sea para Dios. Entonces ya ese embarazo, mi esposo me arreempuja porque yo lo que quiero es tenerlo a él. O sea, yo quería dominarlo a él. Yo no entendía que era un trabajo que Dios tenía que hacer, no yo. Entonces él me arreempuja, yo me doy aquí atrás. Cuando voy, tengo amenaza de aborto. O sea, a los nueve meses fue con amenaza de aborto. Con los pies para arriba, bajo medicamento, para poder retener ese embarazo. Me bautizo, me caso por la iglesia. O sea, me caso por el civil, me presentan en la iglesia. Entonces ahí ya estoy de carriada, de nuevo estoy de carriada. O sea, porque yo me descarrié después de tener a Javier. Comienzo a experimentar lo que es el descarriamiento y el Señor a hablar a mi vida, a mandar personas que vuelva el Evangelio. Que vuelva el Evangelio, que el Señor me esté esperando. Muchas personas me decían, el Señor te dio un talento para que tú le adores a Dios. Porque la gloria de Dios, me gusta adorar al Señor. Y yo decía, es que ahora yo no puedo. Yo me hice masajista, profesional. Hice varios cursos y yo entendía que yo tenía que escalar. Yo decía, yo voy a tener carro. Yo voy a tener cosas materiales. Pero se me olvidaba que Dios me estaba esperando y que Dios me estaba llamando. Ahí comienzo lo que es un proceso de salud y vuelve la depresión a mi vida. Donde ya, no es que yo digo que tengo una depresión, es que voy al médico y me mandan a un psiquiatra. Porque ya yo no quiero ni siquiera hablar. Ya lo único que yo hacía era llorar. Mis hijos fueron los que se hicieron cargo de lo que era la casa. Porque yo solamente lloraba, lloraba y lloraba. Tengo uno de 12 años que se llama Daniel. Yo le decía al Señor, yo me quiero morir. Ya llévame. Cuando Daniel un día se inca frente a mi cama y le dice, Señor, yo necesito que ese dolor que tiene mi madre, tú me lo pases a mí. Entonces eso me hizo recapacitar y decirle al Señor, dame una oportunidad. Porque me encontraron úlcera en el estómago. Una colitis crónica. Entonces con la depresión, una colitis en el colon, vengo también con úlcera y una gastritis crónica. Ya yo no quiero que haya espejo en mi casa. Porque donde quiera que yo pase y me miro, yo me veo tan flaca. Que yo lo que digo, yo no quiero esto, Señor. Yo no quiero verme así. Entonces un día una amiga, nos vamos para un culto y cuando yo vengo de regreso, encuentro una persona y me dice, tú sí estás flaca. Eso me marcó. Cuando llego a la casa, le digo a la amiga mía, no me invites más. A un culto, ¿por qué no voy? Y comienzo a reclamarle al Señor y al decirle al Señor que por qué Él permite que yo salga de mi casa para que la persona se burlen de mí. Yo le decía, para esto es que tú me sacas de mi casa, para que el otro se burlen de mí. Entonces ahí el Señor permite que una pastora me llama y me dice, yo no sé qué pasa, pero el Señor me pone a que te llamen. Me llama, yo le digo, estoy llorando y me dice, el Señor tiene grandes cosas para ti. El Señor te va a usar en gran manera, tú no sabes todavía lo que el Señor tiene para ti. Entonces yo decía, ¿cómo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú vas a tener para mí? Tú no ves la condición en la que yo estoy. Donde había un profeta y me llamaba y me decía, el Señor me ministra que te ve viajando, tú eres pastora. Y yo decía, ¿cómo yo voy a pastorear? Y mira en la condición que yo estaba. Yo no estaba entendiendo que el Señor estaba mirando más allá y que el Señor estaba tratando de llamar mi atención y que el Señor lo que permitió en mi vida era para Él glorificarse. Porque a veces uno no entiende el propósito de Dios en la vida de uno, que es para Él glorificarse. No es para Él matarte en el desierto, sino para Él glorificarse. Cuéntame algo, ¿tu actual pareja es cristiana? No es cristiana. No es cristiana. Pero tus hijos, ¿cuántos de ellos son cristianos? Mira, Javier es cristiano, Luis Daniel, ellos todos iban a la iglesia, pero firme, 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 ahora mismo está Javier. Yo tengo una que tiene 21 años, tengo uno de 14, tengo uno de 12, Javier que tiene 11 y uno de 11. La de 21 fue la primera que tú tuviste. Sí, ya tiene una niña, ya yo tengo una nieta. ¿Cuándo tú sentiste que Dios rompió con la depresión en tu vida y cambió tu lamento en baile? Cuando comencé a aclamar a Dios. Cuando comienzo a decirle al Señor, Señor, levántame, ayúdame. ¿Cómo tú crees, Señor, que yo voy a tener que ir a pasar por un psiquiatra? Padre, mi médico por excelencia eres tú. Y comienzo a decirle al Señor que mi médico por excelencia es Él. Y comienzo a depositar lo que es mi confianza en Dios. Comienza el Señor a trabajar conmigo. Comienzo ya yo a quererme peinar, porque lo que es una depresión, tú no te quieres peinar, tú no te quieres bañar, tú no quieres levantarte de una cama. Porque hay personas que no entienden lo que es un proceso de depresión. La gente no sabe. La gente no sabe lo que es eso. Hay personas que acusan y critican a otros, pero no saben. Ellos no saben lo que pasó el día cuando el día se metió en una cueva, llorando, diciéndole a Dios que le quitar la vida. Ellos no saben lo que pasó a Jonás cuando le dijo a Dios, quítame la vida. Muchas veces eso llegó a mi mente. Yo le decía, Señor, ya mátame, llévame. ¿Por qué tú no me llevas? Permítame que yo durmiendo y llévame. Porque hay personas que no conocen ni cómo llega una depresión. Porque hay momentos en los que tú estás súper feliz y tú sientes que te da un bajón. Y tú no entiendes, porque al principio yo no entendía que era una depresión lo que yo estaba pasando. Porque yo sentía esos bajones en mi vida y yo decía, ven aquí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Incluso yo llegué a tomar pastillas para depresión. Antidepresivas. Antidepresivas. Llegué a tomar la milcafran. Llegué a tomar otras, lo cual no recuerdo el nombre ahora mismo. Qué bueno que hablaste de los medicamentos antidepresivos. Porque hay muchas personas que le están diagnosticando depresión. Ya ves depresión crónica y están tomando estos medicamentos. Cuando tú no te tomabas esos medicamentos, ¿qué pasaba contigo? Bueno, yo me... Sentías como que el mundo se te acababa. Sí. Yo tenía un puestecito de vender habichuela y cuando yo me tomaba esos medicamentos, yo decía, ay Dios mío, dame fuerza, porque entonces te hacen dormir. Eso te noquea. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a vender esta habichuela ahora? Dios mío, pero tengo que bebérmela. Pero ya yo dejé de tomar lo que es medicamento para la depresión. ¿Tú crees que la depresión es algo que es físico o algo espiritual? Es algo espiritual. ¿Por qué dice que es espiritual? Porque cuando yo vengo al Señor y le digo al Señor, que me refieren ya al psiquiatra, que tengo un referimiento, porque el doctor yo ando con mi pastor y me dice, ella lo que necesita es un psiquiatra, yo ni siquiera la voy a ver. Porque yo le entendía que lo mío ya no era de que tenía un dolor aquí, tenía un dolor allí, sino que ya lo que yo necesitaba era una ayuda mentalmente. Entonces comienzo a orarle al Señor. A buscar del Señor. Porque eso son cosas que arrastra uno hasta de la niñez. Son espíritu. Hay personas que no entienden. Un niño de nueve años puede tener una depresión. Y hay personas que no entienden. Porque yo empecé con mi depresión desde pequeña, pero yo no entendía lo que era que yo estaba viviendo. Pero cuando tú te acercas a Dios, ya lo que es la depresión, Dios, si tú le entregas de verdad. Porque lo que pasa es que a veces nosotros le entregamos la cosa al Señor a media. Pero cuando tú le entregas de verdad tu vida al Señor, le dices, Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero que tú te lleves esto de mí. El Señor lo hace. Porque yo te estoy diciendo que yo, me refirieron al psiquiatra y yo no llegué a ir al psiquiatra. Mi psiquiatra fue Cristo. La gloria es de Dios. ¿Qué consejo tú tendrías para darle? Terminando esta entrevista, porque hay otra entrevista que viene y yo sé que vamos a hacer una segunda parte. ¿Qué consejo tendrías para todo ese pueblo que está ahí? Y luego de este consejo, quiero que presentes tus redes sociales, tu número de teléfono, para que la gente te pueda llamar y también tú puedas orar también por personas depresivas que están pasando por diferentes sucesos. La gloria de Dios. El Señor sí me ha dado la capacidad de ver personas con ese problema. Mi alma adora, Rey de Rey y Señor de señores. ¿Qué consejo le puedo dar a cada una de las personas que me están escuchando? Que se acerquen a Dios. Cuando el enemigo te ministre que tú no vales nada, que te quites la vida, dile que no. Dile que ellos hay alguien que pagó el precio y la cruz de Calvario, que dio su vida a cambio de la tuya. Mi alma adora, Rey de Rey y Señor de señores. Y clama a Dios en el momento donde tú te encuentres, donde tú te encuentres, no importa si en tu habitación, que ahí el enemigo le gusta, le encanta atacar, a la persona. En ese momentico tú le dices, Señor, ayúdame. Ayúdame. Cuando el enemigo te manda esos dardos, porque son dardos que el enemigo le manda a la mente, pero si tú no tienes la capacidad, si tú no tienes la conexión con Dios, tú no puedes echar esos dardos fuera. Entonces, cuando tú clamas a Dios, el Señor se lleva lo que son esos dardos. Mi alma adora, Rey de Rey y Señor de señores. Entonces, ahí tú ves que el enemigo suelta lo que es tu mente, porque eso es lo que él hace. Por eso yo te digo que es algo espiritual. Así es. Te agarra la mente. Mi alma adora, Rey de Rey y Señor de señores. Mi nombre es Tia Jaira Tineo. Así me pueden encontrar en Facebook, en TikTok y en YouTube. Mi alma adora, Dios. Mi número de teléfono es 809-843-5234. Espero que este testimonio haya sido de bendición para cada una de las personas que la han escuchado y que cada persona que esté pasando por un momento depresivo sea el Señor en el nombre poderoso de Jesús, rompiendo la cadena, pudriendo los yugos que en esta hora le están atando en el nombre poderoso de Jesús, que sea siendo libertado por el poder de su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos a despedir con una oración. Suscríbete, activa la campanita, vete al canal de mi hermana Jaira Tineo. Yo sé que será de gran bendición. Te pedimos con una oración. La plataforma es tuya. Mi alma adora, Rey de Rey. Llamantísimo, Padre, que moras en las alturas. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra, Padre. Pidiéndote en esta hora, Padre, que cada una de las personas que se encuentren atadas, Padre, sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú rompiendo la cadena, pudriendo los yugos que en esta hora el enemigo la tiene atado, Padre. Rompe la cadena, Padre, pudre los yugos que el enemigo se ha encargado de ponerle en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén.